Amigos de Entera TV, hoy me encuentro en el concierto acústico como parte de los festejos de Navidad 2013 en Oaxaca y a mis espaldas se encuentra ya todo listo para que Veranova se presente en el escenario en un concierto acústico para deleitar al público de esta hermosa ciudad. ¿Qué les parece si comenzamos desde Santo Domingo de Guzmán con este increíble escenario? Primera llamada ¡Gracias! 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 Y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. ¡Ay, esa es una buena! ¡Aquí! Siento que tú me cortas la respiración Cada vez que te acercas solo un poco a mí Que tal vez conocerte vuelve a dar Y quizás el ángel se equivoque Y cada vez que te acercas solo un día Siento que te acercas solo un poco a ti Lo que ser es lo que me hizo con la visión Y tú no eres aquel que prometíamos Que me hizo vener Y que nunca, nunca que más se nos acercas Yo te olvidaré cuando digas hasta nunca Oye, niña, no tengas miedo No me entiendes